Música Hola que tal nordestano, un saludo, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo Aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso, con la firmeza diaria para informarle de todo el acontecer a nivel nacional e internacional, a nivel local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes Miren señores, en el ámbito internacional continúan protestas y saqueos en Chile, el presidente llama al estado en emergencia, Barcelona entra en séptimo día de protesta por condena a líderes separatistas Marchan en Honduras en apoyo al presidente señalado como narco por los Estados Unidos En el ámbito nacional, Leonel Fernández renuncia del PLD y advierte que sacará a los engreídos del palacio Danilistas aseguran salida de Leonel del PLD no afectará campaña de Gonzalo Castillo La UDC proclama a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial para el 2020 En el ámbito local, regional, para hoy, a continuación Muere motoconchista, resultó herido en medio de un asalto en Tenares, a continuación Renuncia el presidente del PLD en la provincia de Duarte, ahí está, se va con Leonel Denuncian hombre, estafa personas, haciéndose pasar por propietario de terrenos e integrante De esa asociación realizan competencia de arco y flecha aquí en San Francisco de Macorí Atractiva actividad deportiva, no se lo pierda Moradores en la urbanización Toribio Piantini denuncian mal estado del sistema cloacal A continuación, matan menor de un tiro en la comunidad de La Bajada Le diremos todo, más adelante no se lo pierda Apresan al señor acusado de matar el menor de un disparo en la comunidad de La Bajada Ahí está el señor Apresan hombre acusado de golpear, de agredir a su pareja en el sector San Pedro, aquí en San Francisco Afectará al PLD y a Gonzalo Castillo la renuncia de Leonel Fernández Los ciudadanos opinan a continuación Estas y otras noticias Acomódese porque ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo Señores miren entrando con las noticias En el ámbito internacional Continúan protestas y saqueo en Chile El presidente debido a esto decreta estado de emergencia Miren los carabineros de Chile Cómo han seguido por allí enfrentándose a los manifestantes El presidente de Chile Sebastián Piñera Ha declarado el estado de emergencia en la capital del país En la provincia de Chacabuco Y un en las comunidades de Puente Alto y San Bernardo O Bernardo Una medida como consecuencia De las violentas protestas Por la subida de 20 pesos Del precio del metro señores Esto ha generado Inmediatamente descontento De estudiantes, de la población Y ya ustedes ven Miren esto señores ¡Ay mi madre! ¡Veamos! El objetivo de este estado de emergencia Es muy simple Pero muy profundo Asegurar el orden público Asegurar la tranquilidad De los habitantes de la ciudad de Santiago Bueno, igual Bueno que los jóvenes salgan a protestar Porque subieron el pasaje Porque igual En vez de subir los sueldos Están subiendo los pasajes Y ya se ha alargado mucho Al principio ya es tolerable Pero ya Lamentablemente ya se ha masificado mucho Escuchábamos ahí Como decía una chilena En vez de aumentar el sueldo A la población A los trabajadores Lo que se le aumentó Fue la tarifa Al precio del metro 20 pesos más Y ya ustedes ven Como se encuentran Los chilenos En las calles En las calles También se encuentran Ya por séptimo día consecutivo En Barcelona Las protestas Han continuado Por la condena A los líderes Separatistas Miles de manifestantes Han vuelto a llenar El centro de Barcelona Lo han hecho por séptima noche consecutiva Lo han hecho por séptima noche consecutiva Es su manera de protestar Ante la sentencia Del proceso Y tras una semana De movilización Que persiste aún En Barcelona España Ahí está Vamos a escuchar entonces Esta manifestación De los catalanes Adelante Quienes han querido ejercer Su derecho De manifestación Pacífica Constitucional Ya lo han hecho Y lo hemos podido comprobar Quienes se sitúan En el desorden público Se están encontrando Con la Constitución Española Y con el Código Penal Con toda su contundencia Bueno señores Continúa ya Siete días consecutivos Bueno prácticamente Una semana Las manifestaciones En Barcelona También Marchan en Honduras En apoyo a presiones Señalado Como narco Al presidente ¿Verdad? De ese país Miles de simpatizantes Del gobierno Marcharon En la capital Hondureña En respaldo Del presidente Juan Orlando Hernández Luego de que este Fuera señalado Como narcotraficante En un juicio Contra su hermano Menor Condenado El viernes A una corte En Nueva York Escuchemos Y es lo que queremos Los hondureños Queremos vivir en paz Que la tasa de homicidios Siga disminuyendo Y como gobierno Como partido El día de hoy Hemos dicho presente Dándole todo el respaldo Al presidente Y que a Mercedaya Me lo manden Extradictado Para Estados Unidos Porque es uno De los narcos Que traía también Los avionetas Llenas de droga Cuando su mandato Que él estaba Bueno señores Así también están protestando Los hondureños Representando Y defendiendo A su presidente Escuche bien Porque le digo Por última vez Hoy Este aviso Importante Si usted todavía No se ha entusiasmado O no sabe esto Miren esta información Que interesante Sobre todo Para recién graduados En mercadeo Y administración Empresa multinacional Solicita personal Solicita personal Con los siguientes requisitos Graduados En mercadeo O administración Conocimiento básico De los sistemas Operativos Entusiasta Y con deseo De superación Debes de tener Edad Entre 22 Y 25 años Debes ser residente Aquí en San Francisco De Macorís Y de sexo masculino Así que Si calificas Podrás obtener Un buen sueldo Vehículo asignado Combustible Y dieta Así como Todos los beneficios De ley Que le amparan Para más información Anote bien Este teléfono Si quiere trabajar Profesional De mercadeo De administración Llame A este teléfono 809-588-1978 809-588-1978 Llegó la hora De trabajar En esta empresa Multinacional Que te ofrece Repito Esta gran oportunidad Llame ya Que bien Señores Continuando con las noticias En el ámbito nacional La noticia del momento En nuestro país Fue la renuncia De Leonel Fernández Anoche A través De un discurso Eh Medios nacionales Donde Leonel Definitivamente Da a conocer Oficialmente Lo que durante Muchos días Fueron rumores Y rumores Su renuncia Definitiva Del partido De la liberación Dominicana Después Haber militado En este partido Por más de 40 45 años 42 Según Leonel Renuncia Del PLD Ya todos Conocemos La historia Pero al mismo Tiempo de Renunciar Advierte Que es Para afuera Que van Y que sacará A los Engreídos Del palacio Nacional Bueno Escuchemos Un fragmento Del discurso De más de 30 Minutos Anoche Para ofrecer Su renuncia Al PLD Leonel Fernández Adelante Ahora Con mucho pesar Ha llegado La hora De partir Sobre la marcha Tal vez Sin advertirlo A tiempo Nos diferenciamos Hay quienes No podemos Vivir En medio De la mentira El engaño La manipulación La doblez El irrespeto La petulancia El incumplimiento De la palabra Empeñada La simulación La hipocresía Y la desfachatez Después de haber vivido Los 46 años Más fructíferos De mi vida De considerarme Un humilde discípulo De la escuela De pensamiento De Juan Bosch Presento De manera irrevocable Formar renuncia A mi condición De presidente Y miembro Del partido De la liberación Dominicana Ahora Guiado por el Espíritu divino Me esperan Otros caminos Por transitar En principio La creación De un nuevo Proyecto político La fuerza del pueblo Que procurará Conquistar Por fuera Lo que desde adentro No fuera usurpado La esperanza Del pueblo dominicano Por siempre Construir Un mejor futuro La fuerza del pueblo La fuerza del pueblo Será un proyecto De unidad nacional Que va más allá De unas siglas Para representar Los anhelos De las grandes mayorías Será un proyecto Profundamente democrático Que apueste Por el cumplimiento De las reglas De juego La transparencia Y la participación Dinámica De todos los sectores De la sociedad Será además Un proyecto Renovador En las formas Y en el fondo Un proyecto cercano Y humano En fin Un proyecto de futuro Integrado por hombres Y mujeres Jóvenes y ancianos Capaz de devolver La esperanza Y la confianza Del pueblo dominicano En sus instituciones Se va Leonel Del PLD Renuncia definitivamente Llama A los Adversarios Engreídos Petulantes Que quieren Según él Perpetuarse En el poder Y ya todos Conocemos la historia Se va Leonel Y conforma Lo que es La fuerza Del pueblo Por sus siglas LFP LFP La fuerza Del pueblo Que al mismo tiempo Significa Leonel Fernández Presidente Prácticamente LFP La fuerza Del pueblo Leonel Fernández Presidente Ahí está A raíz De la renuncia Anoche Del presidente Del PLD Hasta este entonces Leonel Fernández Que se va Para formar La fuerza Del pueblo Y aspirar Todavía A dirigir Los destinos De esta nación A partir de 2020 Porque hay partidos Ya donde se dice Que irá Leonel Y le adelanto Algo Se dice Incluso Hay muchas especulaciones De que los próximos días Leonel Fernández También escuchen bien Podría ser el candidato Oficial Del partido Reformista Social Cristiano De los reformistas Eso es lo que se está hablando Leonel Fernández Vamos a ver Porque danilistas Aseguran Que la salida De Leonel No afectará La campaña De Gonzalo Castillo Escuchemos El partido Debe continuar No importa Las situaciones Que se le presenten Y estamos seguros Que superará Cualquier dificultad Que pueda aparecer Ahora y también después Todos Van a proclamar En su gran mayoría A Gonzalo Castillo Como el próximo Seguro presidente Para mayo del 20 Precisamente El mandato De la ley Y él es abogado Mucho Mucha cordura Comedimiento Y básicamente Es un valor fundamental Hay que Acatar Las decisiones Enmanadas por gobierno Vamos a un candidato Sangre nueva Y ese candidato Está aquí Y su nombre es Gonzalo Castillo He pedido A todos Y a todas En cada acto Que me ayuden A implementar Una nueva política Basada En la decencia Y el respeto He pedido A todos Que dejemos Atrás La vieja política La de las agresiones La del insulto La de las mentiras La de las falsedades Y que en cambio Caminemos juntos Hacia esta nueva política De respeto Y la decencia Ahí veíamos a Gonzalo Castillo A propósito de Gonzalo Hay que decir que este fin de semana También la UDC Proclamó a Gonzalo Castillo Como su candidato presidencial Para el 2020 El partido Unión Demócrata Cristiana UDC El partido del toro El partido Bueno no Este es el caballo Perdón El caballo El partido del toro Proclamó Que era de Atue de Can Este fin de semana A Luis Abinader Si El partido del toro Proclamó a Luis Abinader Este fin de semana Y El partido del caballo Mírenlo ahí La UDC Proclamó a Gonzalo Castillo Como el candidato presidencial De esta organización Para las elecciones Del 20 Así que ahí vemos el momento Cuando Gonzalo Castillo Fue proclamado Por esa entidad política Señor director Vámonos a la pausa comercial Y al regreso Más noticias En esta su fuerza Informativa Sobre todo Muere motoconchista Resultó herido En medio de un asalto En Tenares Lamentable esta información Falleció Mientras recibía Atenciones médicas En un centro de salud Privado de esta ciudad El motoconchista Que había resultado Herido de bala En un hecho ocurrido La pasada semana En Tenares Para ser despojado De su motocicleta Se trata De bienvenido Antonio Rodríguez De 53 años Quien residía En la calle Sánchez Abajo Del municipio De Tenares Según declaraciones Del mismo Antes de morir El hecho ocurrió Cuando se disponía A transportar A una persona Hasta el momento Desconocida A bordo De su motocicleta Y al llegar Al sector Gran Parada El desconocido Lo encañonó Lo encañonó Con una pistola Me quedo ahora mismo Con el deseo De decirle Algunas cositas Pero de por Dios Pero lo digo Porque le quitó La vida A un hombre Trabajador A un hombre Que se buscaba Su sustento Y el de su familia De manera digna Y este mal Mal nacido Si así puede ser No está Mal nacido Se puede decir A esta hora A esta hora Mal nacido Porque vino Al mundo A hacer El mal A hacer Cosa dañina ¿Eh? Y miren Lo que le hace A este hombre Caramba Que pena Conformidad Para sus parientes Y que caiga Todo el peso De la ley Contra ese Asesino Que mató Este hombre Trabajador Este motoconchista En Tenares Caramba Miren señores A raíz De la renuncia De Leonel Fernández Del partido De la liberación Dominicana Para conformar Lo que es La fuerza del pueblo Como todos sabemos Otros dirigentes Que siempre Le han seguido Se irán con él Los Daniel Los leonelistas Tal es el caso Del presidente Provincial De ese partido En la provincia Duarte Andrés Acosta Andrés Acosta Ha anunciado Que se va Del PLD Que renuncia El presidente Provincial Para irse A acompañar A Leonel Fernández En la fuerza Del pueblo Así que Dice también Que Es para afuera Que van Que se unirá Leonel Fernández Para sacar Del poder A los Danielistas Así que Vamos a ver Porque Cuestionamos Andrés Acosta Un hombre Que ha militado En este partido También por más De 40 años Leonel Dice que tenía 43 En las filas Del PLD Y Andrés Acosta Quien también Todos conocemos Verdad El historial De Andrés Acosta También renuncia Como presidente De esta entidad Política Veamos En primer lugar Hoy Renuncio A mi 42 años De militancia En el partido De la liberación Dominicana Y acompaño A Leonel Fernández En su nuevo partido La fuerza Del pueblo Que es el partido Que va a aglutinar A todos Los dominicanos Y en segundo lugar Lo que le espera Al partido De Danilo Medina No sé su destino Porque la base Del PLD Están con Leonel Fernández Y nosotros Estamos trabajando Con esa base Que no la vamos A abandonar Nunca Porque la base Del PLD Va a llevar Y la fuerza Del pueblo Van a llevar A Leonel Fernández A la presidencia De la república Trabajaremos Las 24 horas Del día Organizando El El nuevo Partido De Leonel Porque nosotros Tenemos Todas nuestras Estructuras Hechas Y estamos Totalmente Convencidos Que la base Del PLD Y el pueblo Dominicano Está respaldando En estos momentos A su líder Al compañero Leonel Fernández ¿Cuál es el propósito Definitivo De usted De esta nueva Fuerza política? Nosotros vamos Con Leonel Como candidato A la presidencia Y vamos a ganar Las elecciones Y a la gente Que están inquistadas En el palacio De antemano Ya Leonel Lo dijo Anoche Y nosotros Lo repetimos Hoy Es para afuera Que van Bueno Ahí está Señores La fuerza Del pueblo Se activa Los Leonelistas Se irán Con él Según Andrés Acosta Bueno Ya Él inició Como presidente Del PLD En la provincia De Duarte Renuncia Para irse Con Leonel En la fuerza Del pueblo Miren señores Denuncian Hombre Estafa Persona Haciéndose pasar Por integrante De Una alianza Comunitaria Y por propietario De unos terrenos Vamos a escuchar Entonces Estas declaraciones De este grupo De personas Quienes formulan La denuncia Adelante La directiva De alianza Comunitaria Denuncia Públicamente Que el señor Daniel Hilario Báez Se está Dando a la Tarea De estafar A muchas Personas Usando El nombre De nuestra Institución Que dignamente Nosotros Dirigimos Está usurpando Y engañando A miembros De alianza Comunitaria Ofreciéndole Parcelas En los terrenos Que están Ubicados En el sector Mirabel Cobrándole Dinero A infelices Cuando Él comenzó Con ese Grupo Con ese Grupo Yo fui Quien Quien busqué Aquí en el Ayuntamiento Para declarar Ese Plano Y cuando Declaramos El plano Él comenzó A cobrar Dinero Y a mí Mismo Me cogió Un dinero Prestado Porque El grupo Se desbarató Para volver A reestructurar El grupo Y a la Capital Pero cuando Él ve Que está Ya Próximo A conseguirse Se Ingenia Una Idea Para no Llegar Lo que está Pasando Es que Él está Usando El nombre De la Institución Alianza Comunitaria Para Etafar La persona Ofreciéndole Terrenos Que no Le pertenecen Son terrenos Que están En un Decreto De utilidad Pública Y No le pertenecen A él Sino Que al Estado Nosotros Como Alianza Comunitaria Estamos Reclamando Esos terrenos Para Nuestra Asociación Bueno Ahí está Señores Esta Denuncia Ojalá Que esa Persona Pueda Entonces Responder Ante Esas Acusaciones De Este Grupo Alianza Comunitaria Miren Con la Participación De Más De 84 Atletas Fue Celebrado En El Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte En Esta Ciudad La Competencia Deportiva De Arcos Y Flecha Este Torneo Interesantísimo Y Atractivo Caramba Queríamos Ir Ya Habíamos Anunciado Este Evento Interesantísimo Así Que Ahí Está Mírenlo Ahí Los Arqueros Que Bien Vamos A ver Entonces Que Nos Dice William Hernández Quien Estuvo Como Parte Verdad De Los Organizadores De Esa Interesantísima Actividad Adelante En En Nombre De La Asociación Franco Macorizana De Tiro Con Arco Arco Y Flecha Como Le Damos Las Gracias A Todas Las Personas Al Público Que Asistió En El Treinta Cuarenta Y Cincuenta Metros En El Cual Deben Poner En La Diana En La Distancia Ya Señale De Metros Es Interesante Un Deporte No Tradicional Pero Que Si Envuelve La Disciplina La Responsabilidad La Fortaleza La Paciencia De Poder En Un Tiempo No Mayor De Un Minuto Poder Lanzar Una Flecha Cada Atleta En Este Sentido Son Tres Rondas Y En Cada Ronda Lanza 12 Flechas Toma Corinto ¿Cuántos Atletas Tenemos 84 Atletas Diversificados En Todo El País Y Es Una Disciplina Que Nosotros Llamamos A Que La Gente Practique Aquello Que No Les Interesa Los Deportes Muy Físicos Esta Es Una Belleza De La Inteligencia Fundamentalmente Del Ser Humano Y Tenemos Unos Muchachos Excelentes Que Practicamos Detrás Del Etadio Precisamente Julián Javier Interesantísimo Entonces Verdad Lo Que Este Este Evento Deportivo Este Evento Deportivo Muy Interesante Señores Así Que Que Bien Ojalá Y Que Esto Se Siga Celebrando Aquí En San Francisco De Macorís Una Actividad Muy Importante Miren Necesitamos Sangre ARH Positiva ARH Positiva Para una Persona Que Necesita De Nosotros Y Necesitamos Con Urgente ARH Positiva Esta Sangre Vamos a ver Porque esta Persona Ha estado Muy Insistente A ver Que Lo Que Nos Quiere Decir Verdad Buenas Tardes Quien No Abre Desde Donde Buenas Tardes Si Le Escucho Está En El Aire Buenas Tardes Es Para Hacer Una Denuncia Al Fiscal Damián Sobre La Ingeniero Arriba Que Hay Un Punto Y Fiscal Vive A menos De Dos Esquinas Y No Hace Nada Miren La D C Tiene Un Abuso En El Mano Mío Se Lo Llevaron Sin Tardes Nada Por Sobrar Ese Punto Nuevo Y Fiscal Damián Que Viva Menos De Dos Esquinas No Hace Nada Será Que Está Cogiendo Cuarto Donde Que Está Ese Punto Según Usted El Ingeniero Arriba A menos De Dos Tiras De La Casa De Fiscal Damián Bueno Ahí Está Muchísimas Gracias A usted Bueno El Ingeniero Arriba Cerca De La Vivienda De Ese Fiscal Dice Ella Que Está Ese Punto De Venta De Drogas Ahí Están Las Autoridades Bueno Vámonos A la Pausa Comercial Y Al Regreso Más Noticias En Esta Su Miren La Sangre ARH Positiva Que Necesitamos ARH Positiva Urgentemente Llame Comuníquese A este Teléfono Con la Señora Marina 809 442 6478 Les Repito Como Siempre Verdad Nos Hemos Caracterizado Por Abrir Y Por Ser El Enlace Usted Tenga La Oportunidad De Comunicarse Con Esa Misma Persona Que Le Necesita En Este Momento Aporte A salvar Su Vida Aporte Usted Haga Esa Obra De Caridad Y Llame A la Señora Marina Al Teléfono 809 442 6478 809 442 6478 Porque Necesita Sangre ARH Positiva Y Usted Puede Tenderle Su Mano Amiga Así Que Marina Espera Su Llamada Señores Moradores De la Urbanización Toribio Piantini Denuncian Mal Estado Del Sistema Cloacal Los Los residentes Mostraron Preocupación Ante La Problemática Que Mantiene Afectado Decenas De Hogares De Esa Zona Además Mostraron Preocupación Preocupación Por El Criadero Esto Genera Criadero De Mosquito Produce Mosquito Miren Esto Wow Esa agua estancada Ahí Aguas residuales Vamos a ver esta información Adelante Nosotros estamos aquí Reportando eso Sobre la Cuaca Y Sobre aquel Pozo Y aquellas Cuacas Que están Todas Tapadas Eso lleva Como Siete Ocho Meses Atrás Más O más Años Que tenemos Una situación De unos Echercamientos Si se puede decir Así De aguas Tenemos Creadero De mosquitos Entre otras Otras cosas Otras dificultades Por ejemplo El asfalto No lo pudieron Completar Por el asunto De los Conteners También Una Pianza De mosquitos Todos los días No podemos Salir A la galería Ni a los patios Porque Es enorme La cantidad De mosquitos Que hay en el entorno Se ha ido Se ha convocado Ellos vinieron Revisar Entonces Una entidad Pues se la hace Responsable A otra Por ejemplo Cuando Decíamos De obra Pública Decían Que era Inapa Y así O sea La responsabilidad Institucional No se ha Identificado A quien le Corresponde Resumir La situación Que está Bueno Señores Ahí están Las declaraciones De los moradores En esa Urbanización Así que Las autoridades Competentes Deben de ir En su auxilio Para Eliminar Todo esto Adecuar Esa zona Eliminar Eliminar Esos Criaderos De mosquitos Y sobre todo El sistema Cloacal Que se sigue Empeorando En esa zona Miren Señores Matan Menor De un tiro En la comunidad De la Bajada Un menor Resultó Muerto Al recibir Un impacto De bala Según su Padre El adolescente Se encontraba Compartiendo Con unos amigos En el río De la comunidad De la Bajada Por lo que El propietario De una finca Procedió a dispararle Bajo el alegato De que Lo tenían Cansado Robándole Se trata Del menor De 17 años Pedro Luis Paulino Vemos imágenes De su velatorio Residía En la comunidad De Madeja Vamos a escuchar Entonces Que nos dice El padre Del menor Adelante Vamos a ver Vamos a ver Señor director Si tenemos Las declaraciones Del padre Del menor Padre Del menor La número 6 Que nos dice Verdad Adelante Si ya La policía Dio Ellos dijeron Que ellos Estaban en el río Era en el río La Bajada Bañándose ahí Y un hombre Dic que estaban Impuestos a robarles Pero que ellos No estaban en la finca Ellos estaban en el río Era Y Supuestamente Él le dijo Que se salieran Y ya ellos Iban para afuera Y ellos No pero yo Como quiera Voy a matar uno Y empezó Primero disparó Para arriba Y después Le dio dos disparos Y mató Mató el hijo mío Y hirió Otra De la muchacha Tienen ya Identificado A la persona Que Sabe si está detenido No Está en la capital Según me dijeron Está en la capital Pero se va a entregar ¿Cuál es el nombre? José Hilario Minaya ¿Dónde? De allá De la bajada ¿Cómo quedó Ahora más Bueno Se dice que fue A eso De las 3 de la mañana ¿Qué edad tenía su hijo? 17 Bueno ¿Verdad? Muy extraño También A las 3 de la mañana ¿Y qué buscaban estos muchachos En ese río A esa hora De por Dios Pero caramba Vamos a ver Ahora sí Señor director Al señor José Hilario Al momento En que era conducido En el cuartel Porque él fue apresado Él Nosotros le cuestionamos Sobre este crimen ¿Y qué nos dice él? Escuchemos Eso dirá mi abogado ¿Eh? Eso dirá mi abogado Pero dice que usted le disparó Que usted dice Que usted dijo Que lo iba a matar ¿Esto es verdad? Yo no dije así Ellos dicen que Me adquirieron Y que de todas formas Usted dijo Voy a disparar Y voy a matar uno ¿Es verdad? Ellos pueden decir Lo que quieran Lo que pasó Ellos les robaban ¿Eso es cierto? Sí ¿Qué les robaban? O sea No sé si eran ellos Porque yo a ellos No los conocí Ah bueno ¿Qué? Pero me están robando Es cierto que me han tirado Ya ellos Entonces Bueno señores Ahí están Las declaraciones Del señor Acusado De ultimar A tiro A este jovencito De 17 años Ya ustedes Escucharon Sus declaraciones Cuando era conducido En el cuartel policial Aquí en San Francisco De Macorís Miren de último minuto Me informan Que supuestamente Que supuestamente Acaba de escaparse Del centro de corrección Y rehabilitación De Vistalvalle Un preso Un interno Así que supuestamente Me informan Que acaba de escapar Del centro de corrección Y rehabilitación De Vistalvalle Aquí en San Francisco De Macorís Un interno Así que ojalá Y que en el tiempo Que nos quede Podamos Contactar Con una persona Que se encuentra Por allá Un colaborador Nuestro Para que nos diga La veracidad De la información Así que Vamos a comprobar Si es cierto Que se acaba De escapar Un preso De la cárcel De Vistalvalle Miren señores A presa Un hombre Acusado De golpear A su pareja En el sector San Pedro Se trata De Rafi Cuello Acusado De maltratar A su pareja A su mujer A su pareja Sentimental Y vamos a ver Lo que dice Este muchacho Cuando era conducido En el cuartel Adelante Yo estaba Cuando terminé De jugar Estaban bebiendo Y yo llegué A mi casa Y me agarró Por el cuello Y me dijo De todo Yo fui Busqué mi ropa Cuando fue A sacar La ropa Ella me brincó Arriba Y ella dijo Que yo le digo Y fui ver Como estoy Te arruñado A la cara A ella No le puse la mano Y la niña De ella Me iba a brincar Arriba También En San Pedro No Primera vez ¿Cuál es tu nombre? Rafi Cuello ¿Dónde recibes? La Castilla Arriba Vivo en San Pedro Bueno Ahí está Rafi Cuello Dice que En ningún momento Le pegó A la mujer Que fue ella Que lo agredió A él Caramba ¿Afectará Al PLD Y a Gonzalo Castillo La salida De Leonel Fernández Del PLD? ¿Podrá ganar Gonzalo Castillo La presidencia De la república Sin el respaldo De Leonel Fernández? ¿Qué dice La ciudadanía? Veamos Bueno Yo creo que sí ¿Por qué? Bueno Porque ya la gente dice Que ya están cansados De Danilo Y de Danilo Y de Leonel Y de Leonel Y vamos a poner Otro candidato A ver Qué solución Se le busca a esto A gente que la vida Es así ¿Pero afectará El PLD La salida De Leonel? Bueno Yo creo que sí No sé No 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 ¿Por qué? Porque no Claro que sí ¿Por qué? Es porque Leónel Fernández Es una figura Bien clave En el PLD ¿Ganarán las elecciones Si Leónel sí o no? Si Leónel no No son más El PRM Que va a ganar Imposible Imposible No hay posibilidad De que el PLD gane Con Gonzalo Castillo Un hombre Que no se reconoce En este país En el mundo entero No se reconoce Y fue impuesto Oye Me avance de dinero ¿Qué es el PLD? Que Ramos Es un líder Importante En la política Dominicana Se va del partido Va a dividir el país En tres PLD PRM Y Leónel Fernández ¿Leónel? Seguro que sí ¿Por qué? Queramos o no Leónel Fernández Es un líder En la política Nacional Un líder A nivel mundial Ya se puede decir Y su Su liderazgo Va a dividir el país En tres PLD PRM Y Leónel Fernández Ya le afectó Leónel Fernández Es el líder Indiscutible Del pueblo dominicano Y el líder internacional Y dará A beber Agua Dará Agua de beber Y no solamente Eso Va a demostrarle Al país Y a la sociedad Lo que es Un político Con criterio No soy político Claro que sí ¿Por qué? ¿Soy mal o qué? Puede ser Pero Puede ser que En algo lo afecte Pero no creo Porque el PLD Se va a poner Este PLD Entiendo yo Yo creo que Para mí no ¿Por qué? Porque Se dividieron Me dicen así Este Danilo ¿Ganará el PLD Con Leónel Sí o no? No Para mí que no Yo creo que va Este hombre Gonzalo Ahora Claro Porque ese Leónel Fernández Fue una traición Que le hicieron Una traición Por lo que le hicieron Aquí mismo Acorri ¿Eh? ¿Perderán sin Leónel Entonces? Claro que sí Esa idea Es partido Claro que sí Que piden Claro que sí Es para afuera Que va Danilo Medina Creo que sí Porque Leónel Fernández Es un líder De nuestro país Y para mí Leónel Fernández Tiene más idea Que todos ellos Ellos lo trampiaron A Leónel Fernández ¿Ganarán o perderán Sí Leónel? Bueno Yo creo que van a perder Con la ayuda de Dios Van a perder Esa gente Claro que sí ¿Por qué? Porque Él es presidente Del partido Y si él se va Dime tú ¿Qué va a hacer? No creo que no ¿Por qué? Leónel ya Tiene que darle chance A la sangre nueva Como dijo el presidente Ya Leónel debe Hacer una reconciliación Con el PLD Para no salir Porque a Leónel No le conviene Salir del PLD No sé Pero yo creo que Le va a afectar Lo afecta mucho ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah porque ya tú sabes Leónel es muy reconocido Aquí Tú es No opino nada ¿Por qué? No afectará Porque imagina Estamos con Estamos con él Y sigamos con él ¿Tú no crees? Sí Por supuesto que sí Porque No Leónel tiene a su gente Como quiera Como quiera tiene a su gente Sacó la El PLD va a perder Sin Leónel Sacó la mayoría De los votos Leónel Como quiera Solo Solo Como quiera Se va solo Si se va solo Gana Ay como no va a afectar Si Leónel Fernández Es la cabeza Ahí está Ahí están las posiciones Encontrada de los ciudadanos Nos llega la imagen Nos llega la imagen Señor director del recluso Que supuestamente se ha escapado Del centro de corrección y rehabilitación de Vistalvalle Se trata de Aneudi Luis Martínez Vizcaíno Ahí está condenado a 30 años de prisión Llevaba 9 años recluido En el centro de corrección y rehabilitación de Vistalvalle Repito Nos llega esta información De este interno que supuestamente se escapó Se escapó en el día de hoy Del centro de corrección y rehabilitación de Vistalvalle Aneudi Luis Martínez Vizcaíno Estaba condenado o está condenado a 30 años de cárcel Información que se mantiene en proceso Y que nos llega de una fuente de último minuto Muchísimas gracias A ustedes también por haber permanecido con nosotros durante esta hora Si el Todopoderoso lo permite Mañana regresa a partir de las 12 del mediodía Por este canal 8 desde el nor Esta que es su fuerza informativa Sobre todo